Hola amigos de Actitud Fem, mi nombre es Marian Rojas y hoy estoy aquí para enseñarles algunas variaciones de saludo al sol. Los saludos al sol son súper importantes en yoga porque es cuando empiezas a calentar al cuerpo para tu práctica. Entonces, fortalece columna, fortalece músculos, ayuda mucho a las vértebras, ligamentos, en fin, es un ejercicio muy completo. A continuación estás a punto de ver tres capítulos diferentes que va a salir uno cada semana de diferentes variaciones de saludos al sol. Vamos a empezar a inhalar alargando la espalda, llevando los hombros atrás y exhala. Súper importante, recuerda la respiración, puedes checar nuestro tutorial de cómo respirar y empieza a inhalar y exhalar por la nariz. Inhala y exhala. Súper importante también que abras los dedos de los pies y distribuas el peso en toda la planta. Ahora, imagínate que tus músculos le están dando un abrazo a tus huesos, entonces compactas el cuerpo, metes el abdomen y alargas la espalda. Ahí empiezas a respirar, haz contacto, unas tres respiraciones ahí. Muy bien. Antes de empezar cualquier ejercicio hay que recordar que tenemos que empezar un poquito a mover tu cuerpo. Inhala y exhala, mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Gira de un lado hacia el otro la barba. Gira en círculos la cabeza. Un lado. Importante que te muevas con la respiración. Eso es. Igual puedes relajar un poquito los hombros, abrir homóplatos, en fin, que se estiren y se lubriquen las articulaciones. Bien. Empieza colocando de nuevo toda tu planta en el piso. Abre los dedos gordos, los dedos de los pies. Ligeramente separa los talones. Inhala, sube hombros, exhala, relaja tu espalda alta, compacta el abdomen. Recuerda que imaginamos que un rayo de luz nos jala hacia el techo y empiezas a inhalar y exhalar por la nariz. Escúchate respirar. Vas a inhalar, subir los brazos por los lados. Al exhalar, dóblate hacia adelante. Alargas espalda hacia el frente. Si no tocas el piso, recuerda flexionar tus rodillas y meter la cabeza. Vas a inhalar, vista al frente. Exhalando, pon las manos en el piso. Completamente traslada tu peso a tus manos. Empuja el piso para que saques una pierna. Atrás, pon la rodilla en el piso. Fíjate bien, vas a subir inhalando los brazos. Estiras al techo. Exhala, bajas los brazos al piso. Mira mi pie de atrás. Pones los dedos, subes pompis, empujas el piso y vas a una plancha. Inmediatamente pones rodillas. Exhalando, bajas. Inhalando, elevas el pecho. Pon tus rodillas exhalando y vamos hacia atrás. Flexiona tus rodillas. Empuja el piso con las palmas de las manos. Y empuja tu cóccix a la pared de atrás. Voltea a ver tu abdomen. Inhala y exhala. Busca tu ombligo. Cuenta cinco respiraciones aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Mira, aleja los hombros de los oídos. Eso. Vista al frente inhalando. Lleva el pie derecho adelante ahora. Pon rodilla izquierda. Empuja el piso. Inhalando, sube brazos. Exhalando. Bajas. Empujas el piso. Cierra los pies. Vista al frente inhalas. Exhala. Si necesitas flexionar rodillas, hazlo. Sube inhalando. Exhala. Amigas de actitud fem. Aquí fue una probadita de lo que puede ser un saludo al sol. Puedes practicarlo, depende de cómo se sienta tu cuerpo hoy. Es una variante muy tranquila, muy relajada, para que tu cuerpo a veces se sienta no tan presto para hacer ejercicio fuerte. Práctica esta variación cuando tengas ganas de relajarte un poco, pero de trabajar también. Suave. Respira. No te olvides de respirar. Y hazlo muy lento y suave. Práctica la no violencia contigo, con tu cuerpo, contigo misma. Esto es B-Yoga. Estás en actitud fem. No olvides suscribirte al canal. Checa mis redes. Y si necesitas algún apoyo o alguna duda, escríbeme y con mucho gusto te voy a contestar. Namaste.